¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te habla la tía Nicole, fonaudióloga de la Escuela Carmen Gallegos de Roble. Hoy vamos a estudiar una nueva letra. ¿Adivinas cuál es? Te voy a dar una pista. En esta diapositiva aparecen dos personajes que tú conoces muy bien. Aparece Mickey y aparece Minnie. Mickey, Minnie. ¿Ya adivinaste qué letra vamos a estudiar hoy? ¡Sí! Muy bien. Vamos a estudiar la letra M que suena mmmm. ¡Excelente! Ahí está. Esa es la letra M mayúscula y la que está al lado es la letra M minúscula. Esta letra es la que aparece cuando leemos. Está en los libros, está en el computador, aparece en las revistas, en los diarios. Para decir el sonido de la letra M, solo tienes que juntar tus labios y hacerlos vibrar. Eso significa que vas a sentir unas pequeñas cosquillas. ¿Lo intentamos? Junta tus labios. También te los puedes tocar. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo suena la letra M cuando la juntamos con cada una de las vocales. Si juntamos la M con la A, suena ma. Muy bien. Si juntamos la M con la E, suena me. Muy bien. Si juntamos la M con la I, suena mi. Excelente. Si juntamos la M con la O, suena mo. Muy bien. Si juntamos la M con la U, suena mu. Las leemos todas juntas. Ma, me, mi, mi, mo, mu. Excelente. A continuación, vamos a nombrar dibujos de palabras que comienzan con el sonido de la letra M. O sea, con el sonido M. Si quieres, puedes repetir después de mí. Mi, manzana M manzana M manzana M manzana M muela Muela, muela Muy bien. Misa Misa mozo, mozo, excelente, murciélago, murciélago, montaña, montaña. ¡Muy bien! Maleta, maleta, martillo, martillo. ¡Excelente! Micrófono, micrófono, moneda, moneda, muñeca, muñeca, marciano, marciano. ¡Excelente! Y para terminar, tengo un desafío para ti. Aquí aparecen imágenes y dibujos. Algunas de estas palabras comienzan con la letra M. Tú me vas a decir cuáles son. Primera palabra. Pan, pan. Pan. Comienza con el sonido M. ¿Sí o no? No. ¡Muy bien! Pan no comienza con el sonido M. Siguiente palabra. Siguiente palabra. Mulán. Mulán. Comienza con M. M. Sí. ¡Excelente! Mulán comienza con el sonido M. M. Siguiente palabra. Siguiente palabra. Tomate. Tomate. Comienza con M. No. ¡Muy bien! Siguiente palabra. Camisa. Camisa. Comienza con M. No. Camisa no comienza con M. Muy bien. Siguiente palabra. M. Música. Música. Comienza con M. Comienza con M. Sí. ¡Excelente! Música comienza con M. Siguiente palabra. Hipopótamo. Hipopótamo. Comienza con M. No. Muy bien. Siguiente palabra. Ahí vemos al amigo de Rayo McQueen. Él se llama M. 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 Sí. ¡Excelente! Siguiente palabra. M. 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 Sí. ¡Muy bien! Última palabra. M. 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 abajo. Te mando un abrazo, cuídate mucho, ¡nos vemos! ¡Adiós!